El próximo 23 de marzo dará comienzo el curso de socorrismo que organiza la Cruz Roja. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas que quieran apuntarse. La Cruz Roja en Orihuela ha convocado un curso de formación de socorrismo acuático dirigido a personas interesadas en adquirir los conocimientos y técnicas necesarias para preservar la seguridad de los usuarios de instalaciones acuáticas o del medio acuático. Atendiendo a las situaciones de carácter sanitario que se puedan desencadenar. De esta forma el curso de socorrismo acuático consta de 100 horas teoría y práctica y dará comienzo el próximo 23 de marzo hasta el 13 de mayo. La formación teórica tendrá lugar en la sede de la Cruz Roja en Orihuela y la práctica en las playas de Orihuela y en el Palacio del Agua. El número de plazas es de 16. Los requisitos para inscribirse a esta formación son ser mayor de 18 años, disponer del título de curso de primeros auxilios y superar la prueba de selección. Esta prueba se realizará el 18 de marzo a las 4 de la tarde en el Palacio del Agua. ¡Gracias! ¡Gracias!